A mí lo que me cuentan es que Nicole hace varios meses lo que hace es una o dos veces por semana ir a buscar a Indiana al colegio y se van a merendar juntas. Un detalle que me parece no menor es que no van a la casa de Nicole. Nicole está conviviendo con Manu, vive con Manu y con sus hijas en la casa de Nicole, pero de manera provisoria porque están buscando una casa en Nordelta para comprar y mudarse ahí definitivamente. Pero que una o dos veces por semana pasa a buscar por el colegio de Indiana y van a merendar a distintos lugares. Que meriendan juntas, que ese es el momento que comparten y que después la lleva a lo de Fabián Cubero. Me cuentan que comparten esto y que particularmente la semana pasada Nicole fue al colegio a buscarla como habían pautado y le dijeron ya la retiró el papá. O sea, hubo un día en el que... Que sabía que le tocaba retirarla. Claro, sabían que en esta dinámica era la merienda con Nicole y que cuando fue ya no estaba y le dijeron no, la retiró Fabián. Pero que el resto de las semanas, o sea, que no es cierto esto de que no la ve realmente, sino que tiene ese vínculo. ¿Cuántos años tiene Indiana? 14. Bueno, ya tiene celular. 14. Ya no hace falta. Sí, tiene una criatura. Es chica. Perdón, no dudo de tu información. Lo que te quiero decir... Ah, como me la avisó, papá me buscó. Claro, me fui, mamá. No sé, no saber si no es un arreglo también entre ellos, ¿no? En realidad no. Entre Indiana y Nicole y Cubero. Tienen ahí la edad casi de mi hijo. Mi hijo no está todo el tiempo con celular en el colegio, obvio, pero por lo menos recibe... Pero puede ser que sea como mi hijo y por ahí no controla que le estás escribiendo porque si no, lo normal es, mamá, mirá, no venga que me fue con papá. Sí, viste que los chicos cuelgan con el teléfono. No, no, no. Con el teléfono, pero no me contestan. Es un tema que a mí lo toquemos, porque viven con el teléfono y después no te contestan los mensajes. O sea, están así, 24 comiendo, digo, con el teléfono y después no te contestan un mensaje. Claro, y que va a haber pasado eso. Tocar es un tema muy sencillo. Sí, que va a haber pasado eso. Pero te pasa, ¿o no? Sí, ¿cómo no me avisaste? La buena intención de Cubero tendría que ser más allá de la pelea con Nicole. Es que... ¿Qué intención encontrar en esa declaración? Bueno, yo lo que quiero, o lo que pienso, o lo que espero de una persona, sacar Cubero quien sea, que más allá de la mala relación que tenés con tu exmujer, digo, generar el vínculo con la hija. Porque acá la que sale perdiendo es la menor. A ver, ni Cubero ni Nicole. Pero si dijiste que me hubiera parecido patético lo de Cubero. Por eso digo, me parece patético que lo sigo sosteniendo. Por eso digo, es una mala manera de expresarse con Nicole, más allá del odio, de la madre y la hija. Claro. Esas declaraciones son un horror y sigo sosteniendo eso. Horrible, la que no se llama a ella. Pero vos podés tener un buen gesto, con tu hija. Exacto. No, y sobre todo, porque acá, digo, es un espanto lo que dijo, pero si además le sumás que Nicole se vería con su hija, porque ahí abre como un manto como diciendo... Igual algo ahí. Nicole sería incapaz, perdón, de repetir la historia que ella vivió en su momento tan difícil con su mamá. Ella ama a sus hijas. La verdad que Fabián en esto se equivocó. Pero hay que ver qué pasó, Cari. Porque no es normal. Es el kilo con las declaraciones, Pampito. O me parece a mí sola que no es normal que la chica estaba viviendo y de golpe dice, me voy a vivir con papá. No, los chicos... Después que se vea una vez por semana, por ahí están tratando de componer. La palabra normal es como rara. Bueno, normal. Entiendo lo que decís, Marce. Digo, a mí me haría ruido si mi hijo de golpe se viene, quería vivir con mi papá. Pero por ahí aparece otro momento y por ahí, suponete, tu ex marido es más laxo en algunas cosas. Bueno, justo coincide que son varones. Sí, yo tengo una historia muy cercana de una familia que conozco y pasó eso, de la noche a la mañana y como que no entendemos por qué sucedió. ¿Viste? Es como no se le encuentra explicación. ¿Por qué tenemos esa mirada de que los chicos y yo sí tienen que estar con la mamá? No, no digo que... No, 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 no me entendieron lo que quiero decir. Digo, está viviendo con la madre, de golpe se quiere ir con el padre. A ver, ¿por qué tenemos esa mirada? Porque hace tres meses estamos hablando que no tienen relación. No, pero vos pensás, Marce, que pasó algo. Claro, pensás que pasó algo. Perdón, chicos, perdónenme. Yo, como mamá, digo, si a mí viene hoy mi hijo y me dice, me voy a vivir con papá, me llevo bien y tiene todo el derecho. Ahora, me plantearía por qué se va a vivir. Te valería mucho. Entonces, de pronto me dice, mirá, voy a estudiar en la zona donde vive papá, me conviene más, bueno, o quiero pasar el tiempo que no estuve con papá, bueno, lo entiendo. O por ahí para mí... Otra cosa, cuando te llevas mal con tu ex marido, como es este caso, y la nena, que antes iba con ellos a todos lados, decide cambiar de casa. Yo creo que... Porque no es que ninguno de los dos padres se sentaron a decir, no, la verdad que está todo bien y es un tema... Decidió ir con el padre porque no pasa tiempo. Lo que pasa es que para él... También tienen un hermanito, tienen un hermanito chiquito. Sí, también. Eso es un atractivo también hermoso. Es hermoso. ¿O no? Sí, pasa mucho tiempo con Luca. A ver, para mí lo que quizás es raro, entre comillas, o que por ahí no tiene tanta... Yo coincido con Pampito, me parece que deberíamos naturalizar un poco que de repente... Me parece que está bueno, cada vez se usa más esto de tener compartida la crianza, cuando se separan, antes no se usaba, antes se separaba... Sí, pero una cosa es la crianza compartida y otra cosa... Perdón, perdón, porque lo que sí me parece extraño es que no vaya ningún día a la casa, y más esto que me confirman que las meriendas no son en la casa, lo cual sí me parece que evidentemente algo... Pero por ahí, porque afuera de tu casa, podés hablar mejor los temas. Por ahí, por la casa de las chicas... Digo, sacar el egoísmo y pensar en tu hija, ¿no? Digo, sacar el egoísmo de la relación con tu exmujero, con tu exmarido, pensar en tu hija y generar el vínculo. Esto debería buscarla antes, porque... ¿Estás hablando como un psiquiatra? No, no estoy hablando... Pero bien lo digo, están en plena batalla, o sea... Por eso digo, pero sacar ahí... No, en plena, no, esto lleva... En la batalla no se puede, cuando están en plena batalla nadie racionaliza. Es hija de 14 años que se va a perder toda la vida esto. Eso yo lo entiendo. Y después lo otro que me dicen es que va a estar en el casamiento de Nicole, que no está peleada con Nicole, que están buscando vestido también para Indiana, que Nicole las va a vestir a las tres, que quiere que tengan un rol protagónico en su casamiento, sus tres hijas... O sea, me desmienten absolutamente la familia de él. Pero también los chicos manejan redes. Si la chica no hubiera pasado algo, la madre abrió una historia y nos contesta. Bueno, eso me dijo Nicole. ¿O no? Nicole me hizo referencia a eso, que las chicas ven portales, ven televisión, manejan redes, y saben de todo, y ella quiere proteger a sus hijas de todo esto. Sí, no quiere saber nada con eso. O sea, no quiero decir... Pero también los chicos reaccionan. Mi hijo ve todo, sabe todo. Pero por ahí no lo ve por tele. ¿Tiene otra personalidad tu hijo? No sé. Por ahí se animaría a decir algo. ¿Y qué sabe si ella no está animada? Y me contó que en la escuela le dicen mucho también. Que en la escuela le hacen eso. Bueno, pero digo, si se llevaran también, hubiera dicho, chico, me llevo bárbaro. ¿Qué pensás realmente vos que pasó? Que algo pasa, no sé qué. Yo creo que algo con ulcera es. Para mí, mi intuición es algo pasó ahí que no sé, no sé decirte, si no tengo la bola de cristal para decírtelo. Claro. Que algo pasa, no me cabe ninguna duda. Que están recomponiendo también, no me cabe ninguna duda. ¿Sí? Porque si no, aclaras, desde diciembre estamos hablando de esta separación. Que las baterías, que esto, que lo otro. Yo te lo puedo dibujar de distintas maneras. Ahora, ¿sabés qué? Con un posteo de la chica diciendo, me quedé porque me llevo bárbaro con mi mamá. Igual es muy chiquita va a meterse en esa parte mediática. Yo si soy mamá, a nosotros nos serviría, está todo bien. Pero yo si soy mamá, le diría. Sí, pero lo que dice Tauro es verdad. Pero yo estaba de viaje. A ver, yo mi hijo sube cosas, derriba. Yo me fijo, me fijo después. Pero igual las especulaciones se terminan de confirmar, porque hasta diciembre, cuando empezamos a hablar en el verano, se especulaba que una materia, que sí, que no, que sí, que no. Cuando Cubero hace estas declaraciones, le pone un sello, y un sello complicado. Porque hablar de incomodidad es feo. Porque deja lugar a la elucubración. Porque si hubiera pasado algo, que también puedo dar fe que Manu las adora a las chicas y las quiere. Y la familia de él también. Para alguien más joven y soltero también adecuarse y enamorarse de alguien que tiene tres hijas. Digo, también es un proceso. Quiero decir algo que dijo Tauro. Y también para Cubero es un proceso que sus hijas, adolescentes, estén con una nueva pareja de su mamá. Por eso te digo, es un combo muy complicado. Igual, Tauro, dijiste algo que le diste en la tecla. Porque alegra a Cubero, y perdón que lo pida al aire, pero hizo un posteo con su madre. Sí, la segunda, la del medio. Hizo una historia con su madre que Nicole reposteó. Que sos la mejor mamá del mundo, gracias por estar, gracias por cuidarme. Y Nicole agarra esa historia, alegra de tener doce, la verdad que no recuerdo, pero está por ahí. Nicole agarra esa historia de que sube alegra a su Instagram y le pone, gracias hija mía. Bueno, es un comentario con respecto a todas las cosas que decía alegra con respecto a su madre. Es que es doloroso, chico. Pero digo, me quedé pensando en lo que dijo Tauro. Que tú, marido, te trate de que no sos buena madre, porque en palabras más, menos es eso. No, tampoco dijo que no es buena madre. Por eso digo, palabras más, palabras menos, no dijo eso. Lo voy a entender. Es feo. Porque, ¿cómo demostrás que sos buena madre? ¿Qué va a salir a decir ella? No, a la gente no la juzgamos como madre. Es doloroso. No estamos juzgándola como madre. No, no, para nada. Digo, él la juzgó, no nosotros. Nosotros hablamos de lo que dijo. Sí, es este. Este es el posteo que puso. A ver, lémelo, Héctor, por favor, que si se alegra la hija de Nicole Neumann. La hija le pone, te amo, y ella responde, yo más, mi amor, ustedes tres son mi fuerza, mi motor. Junto con Manu Urcera, que vino a amarnos y cuidarnos. Anterior a esto, había también un posteo donde ella hacía referencia de Alegra, ¿no? Una historia de Alegra, donde hacía referencia a las cualidades de la madre y todo lo que le había dado en el último tiempo y cómo la apoyaba y la cuidaba. Alegra tiene 12. Alegra tiene 12, es la del medio. ¿Por qué mete ella a Manu en el posteo? Que está incluido en su vida y lo pone siempre. Claro, pero si le abrazas a tus hijas, no es necesario que lo metas en todo. ¿Qué tiene que ver Manu con ese posteo? Pero ella lo ama y lo quiere poner. Ya lo sé. No me molesta nada, estoy planteando una duda porque esto es un debate y si no me cae la boca y no... No, 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 no. Ella lo incluye a la pareja, vos decís que le incluye. Porque si vos le estás haciendo un mensaje de amor a tus hijas, ¿por qué tenés que incluirlo a Manu? Porque tenés que leer el texto. No es necesario. Amarnos y a cuidarnos. Como tal vez otra persona no lo hizo. Bueno, todo eso tampoco está bueno. Igual no sé cómo será. Yo no tengo más que un hijo. Pero ¿cómo será? Porque me quedé y pensé, perdón, hoy estoy muy... A ver. A ver. ¿Cómo es cuando tenés más hijos? Porque... Yo tengo dos. No, ya sé. Y de ese papel hizo. Pero voy al tema. ¿No te pones un poco celo? O hermano. ¿Por qué sube siempre una foto de una chica y no de otra? ¿Entendés? No, no. Sube siempre. Es la primera vez que sube de Alegra porque Alegra es la que hizo el posteo. Alegra es la que hace la historia. Alegra reportea la historia. No, siempre sube de Alegra. Pero igual los chicos, igual hay algo que también pasa que es... Los chicos tienen estados de ánimo. Ah, sí. Un día quieren, otro día no quieren. Exactamente. Porque a veces te dicen, ¿por qué te sacás con uno, te sacás con otro? Porque no querías. No querías. Es simple. Es verdad. Porque los chicos así. Los chicos un día se levantan un blanco, otro día negro. Entonces uno va llevándolos con todo el amor del mundo, pero es así. Es verdad. Y más cuando están creciendo, que hay algunos que les guste y otros que no saben cuál. Eso es algo que sucede. Y este otro que me mandaron también la semana, que muchos los habían visto, estuvo Alegra en el club, en Vélez, con Fabián. Y bueno, subieron este... Perdón, Alegra no, Indiana, la más grande. Y subieron este posteo a redes sociales, compartiendo. Me dijeron que era muy habitual, que la han visto en varias situaciones, tanto con Luca Upa. Sí, lo ama el hermanito. Sí, lo ama y me parece que es lo que dice Flor. Es que ese bebé vino a unirle. Es que por eso te digo, me parece que hay condimentos que son interesantes, que tienen que ver con que no lo había analizado antes. Digo, un bebé hermanito, varón, nuevo, chiquitito, bebé. El problema lo tienen los adultos. Claro. No los chicos. Sí, sí, tal cual. O sea, de cómo terminó este matrimonio, cómo arrancó la historia. Mica, que en su momento ahora está tranquila, pero también tiraba, tiraba. Ahora que es madre, yo creo que en su fuero íntimo, en un punto la debe entender un poco. No, igual ella bancó las declaraciones de Fabián. Y bueno, es la pareja. Él es el padre. Le digo, ahora que es madre, te quiero ver. Porque cuando sos, viste... Sí. Cuando algunas cosas no te pasan... Las bancó hace una semana. Sí, sí, sí. Está bien. Cuando algunas cosas no te pasan, es fácil opinar. Pero cuando después te pasan, a todos, decís, ah, bueno, sí. No era tan así como yo pensaba.